Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán remolgando su sombrilla de azafrán ¿Quién la ves que con una cañita de bambú se la lleva a siu-kyu? Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene por allí su kimono dice no, no y ella sí ¿Quién la ves que con una cañita de bambú se la lleva a siu-kyu? Ya la luna baja muy feliz al vuelverse con azúcar la nariz Ya la luna en puntas de pie en una tacita china tomate Ya la ves que con una cañita de bambú se la lleva a siu-kyu Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz Ya la luna baja desde allá y por el charquitoquito nadará Ya la ves que con una cañita de bambú se la lleva a siu-kyu Ya la ves que con una cañita de bambú se le lleva a siu-kyu Ya la ves que con una cañita de bambú se la lleva a ti Ya la ves que con una cañita de bambú se la lleva a ti